¿Por qué debes anunciar en Amarillas Internet? ¿Por qué es importante que tu producto, tu empresa o tu servicio profesional se encuentre en Amarillas Internet? Porque Amarillas Internet se está constituyendo en el directorio más grande del mercado latino, y no solo latino, también mundial. Amarillas Internet tiene presencia en más de 100 países alrededor de todo el planeta. Si nos fijamos en la lista de países que se despliegan, veremos que tiene una cobertura prácticamente total alrededor del planeta. Por lo tanto, Amarillas Internet es uno de los medios de mayor alcance y de mayor crecimiento en el área publicitaria en la Internet a nivel global. Hablemos concretamente de las razones puntuales. ¿Por qué anunciar en Amarillas Internet? Amarillas Internet es un portal de información comercial de alta performance, muy simple de consultar por todos aquellos consumidores que buscan un producto o un servicio. No olvidemos que Amarillas Internet está posicionado entre las 3.000 páginas más visitadas, entre las más de 300 millones de páginas que existen en el mundo. Además, es una guía de uso gratuito e ilimitado. Cada vez más personas y empresas la usan como una herramienta de consulta diaria. Y es importante que te encuentren dentro de Amarillas Internet si no quieres quedarte relegado en el mercado. ¿Por qué es tan importante estar en Internet? Creo que eso ya es una pregunta por demás obvia. Porque negocio que no está en Internet, no importa si es una multinacional o un pequeño emprendimiento personal, estás en desventaja si tú no estás en Internet. Pero veamos 12 razones puntuales por las cuales Amarillas Internet te propone que anuncios en nuestro directorio. Porque primero, el 95% de los consumidores ya conocen el concepto de páginas amarillas, que es un concepto que tiene más de 100 años de vigencia en el mercado. Porque además, Internet simplifica la búsqueda. Ya no vas a buscar ni los directorios ni las agendas. Ahora simplemente entras a Internet y buscas lo que necesitas. Y la Internet cada vez está más disponible, no solo en la computadora, sino en la tableta, en el móvil, cada vez más al alcance de la mano. Consigues nuevos clientes por Internet, aún sin tener tu página web. Amarillas Internet te ofrece su anuncio publicitario totalmente dinámico, como una página web propia. Además, la compra, la edición y la publicación de nuestros anuncios es simple y rápida. Tú ingresas con una contraseña desde cualquier equipo con Internet y puedes hacer cualquier modificación que necesites acorde al desarrollo de tu negocio. Como te decíamos, nuestro portal está entre los 3.000 sitios más visitados a nivel mundial, según la empresa Alexa, que pertenece al grupo Amazon. También nos aseguramos que nuestros clientes lleguen a ti, gritándote las estrategias de marketing más adecuadas para tu negocio. Nuestros anuncios están optimizados para ser indexados por los motores de búsqueda más importantes en Internet, sobre todo en Google. Con Amarillas Internet te vas posicionando en Google entre los primeros resultados, si haces lo adecuado. Además, ayudamos a que tu negocio sea encontrado por aquellos que buscan y están dispuestos a comprar, cuando quieran y donde sea que estén buscando. Te ofrecemos publicidad de alto alcance a muy bajo costo. Te ofrecemos una plataforma de servidores de última generación que garantiza la velocidad de respuesta prácticamente inmediata. Brindamos además un rendimiento óptimo para quienes desean liderar la búsqueda antes que sus competidores. Puedes posicionarte en los primeros lugares, tanto dentro de nuestro directorio como del buscador Google, si haces lo correcto. El anuncio online más completo del mercado te lo ofrece Amarillas Internet. En conclusión, Amarillas Internet es tu puerta de entrada a la publicidad en Internet. Tu anuncio en línea a las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si deseas más información, contáctanos a los teléfonos y correos electrónicos en la descripción de este video. No olvides que puedes anunciar en cualquier país del mundo. Gracias.